Quiero Quiero Cuanto te amo Yo sé que te quiero Soy un juego que llega Hasta el cielo Y te cumplo y te siento Ya somos dos Dos enamorados Somos dos Dos enamorados De un amor Curce, libre y claro Al soñar Vamos poco a poco Encerrando Somos dos Dos enamorados Que se van Todo con el alma Viento y mar Furia desatada Y al final se funden En un alma En un alma Dos enamorados Somos dos Dos enamorados De un amor Dulce, libre y claro Al soñar Al soñar Vamos poco a poco Soy un amor Porucino y mar Tomas y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!